Hola, bienvenidas a una semana más del vlog del emprendimiento donde comparto un poco mi día a día acerca de emprender y algunas cositas más Bueno, estamos en la semana 24, están así como en un ángulo medio raro porque tengo el trípodo en la mesa y es como muy alto, tienen la inclinación hacia acá y aparte me veo más flaca, está buenísimo, ¿no? Bueno, la cuestión es que ya subí todo a la tienda de Lora Bailora Ya subí todo de Lora Bailora, Tazana Taller Bueno, ahora me falta Joana Rivero porque tengo muchas ecopieles Igual se fueron bastantes ecopieles, así que me anoté como tarea hoy miércoles el tema de ecopieles Ayer me llegó como una intimación de Faire de nuevo, así que tengo que ver qué está pasando Estoy trayendo papeles y la verdad que sacando los papeles que son, o sea, papeles especiales de las cartulinas con foy se vendieron muy bien porque están muy buenas y están a un precio súper accesible Así que sacando eso ya lo tengo Tengo que subir, ya tengo el diseño de imagen y tengo que empezar a subirlo Así que eso me lo voy a anotar para mañana Me tenía que llegar un pedido de... que hice de Abby Craft Un pedido de cosas nuevas para lanzar Tengo un poquito todo de sastra y atrás Porque estuve con... bueno, estuvo Dante jugando acá conmigo Yo hoy es miércoles 9 No grabé desde el lunes porque se notan Estuve deformada, primero fue la boca, después el ojo Y estuve muy mal de salud Así que, bueno, como saben, una vez al mes Mi salud va en picada La cuestión es que empiezo tarde a grabar Pero en el medio estuve scrapeando, sacando fotos O sea, a un ritmo muy lento Hoy voy a... estoy preparando los envíos de correo argentino Para ir y llevarlos Está por llover, así que voy a aprovechar y probablemente no haya nadie Recién compré unos papeles digitales de una chica Que se llama... a ver, yo hablaba con ella Y no la reconocí por el Instagram Y ahí va algo que les quiero dar, un tits para que lo tengan en consideración Tienen que tener los mismos usuarios Si van a tener Instagram, Facebook, TikTok o todo Tienen que tener los mismos usuarios Tienen que identificar, la gente tiene que saber que son ustedes Porque a mí lo que me pasó con Flor es que yo Flor la tengo en Facebook Entonces vi los papeles Y digo, ¿cómo puede ser? Algo está pasando Y esta chica... hablamos mucho por Instagram Claro, yo no la asocié a Flor con su Instagram Que es almacén del papel Entonces sacó una colección digital muy linda Con algo que me parece una paleta de colores divina Porque son pasteles neones Este es uno de los papeles No sé si se llega a apreciar la tonalidad Pero me gustó muchísimo Entonces se lo compré Yo soy muy pro de apoyar a los emprendimientos A mí me encantaría tener el dinero como para comprar absolutamente todos los emprendimientos que hay Pero lo que hago es las primeras colecciones Los primeros productos Siempre trato de comprarles a las emprendedoras Como para animarlas a seguir haciendo Lo hice con Sue, con Crafts in Deco Y lo hice con un montón de gente Para mí es súper importante Si alguien saca un producto Apoyarla de esa manera Me encantaría poder comprar todas las colecciones Pero la verdad es que no tengo el dinero Y adicional a eso Tampoco me gusta estar pidiendo colaboraciones Y diciéndole a las chicas No me querés mandar tus papeles Y si yo hago algo Porque hay mucho esfuerzo atrás de emprender Entonces Nada Prefiero mil y millones de veces comprarlo Porque me ha pasado Que hay muchas chicas Que me ofrecieron sus productos gratis Y la verdad que no 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 porque no quiera No porque Si me encantaría trabajar Pero si yo me lo puedo comprar Me lo voy a comprar Hoy subí a Instagram Les voy a mostrar algo No tenía planeado hacer absolutamente Nada de scrapbooking Pero necesitaba de alguna manera Poder pintar Hacer algo Y tenía pensado También participar en retos Porque participar en retos Te da creatividad O sea Es como Te dan el tema Y vos tenés que empezar a ese tema Y no te distraes Haciendo un montón de cosas Entonces Participé Se llama Hashtag Con Cursa Con Rita Rita Mayo Creo que así es el hashtag Y la idea Que planteó Alu Asit Es hacer Alu Asit Era hacer un Marcapáginas Yo quería un marcapáginas Pero no de la media tradicional Largo Sino que quería uno Más bien de esta media Porque mi libro Es bastante cuadradito Y no me gusta Que salga para afuera Porque el marcapáginas Se arruina Y no me gusta Tampoco que quede Entonces Usé papel Craft Usé un papel De Laufan Que es este de acá Estos son sellos De My Favorite Things Este también Sellos de María Sellos digitales Y Manché todo el papel Con tinta Distress Ink Porque Era como Demasiado limpio Quería algo más sucio No sé si más sucio Pero más Y esto así Chicas Es Miss Media La combinación De técnicas Es Miss Media A mí me gusta más Tranquilo No tan vintage Pero nada Me gustó Ya le saqué fotos Y encima Lo bueno es que Como está nublado Saqué una foto Con la luz nublada Entonces Nada No hay mucha edición Que puede llegar a ser A la foto Pero sí que Cuando subí El post Me di cuenta Que subí la foto Sin editar Así que se ven Un poquito oscuritas Pero todo lo demás Es divino También me equivoqué Con el hashtag Y a los pocos minutos De subir Cambié El hashtag Lo cual está mal Si ustedes van a postear En Instagram Y se mandaron la edición Dejen el error Y traten de editarlo O eliminar la publicación Y volverla a subir Porque Empieza El algoritmo Empieza de nuevo Una vez que ustedes editan En mi caso Como no necesito Visibilidad De ese post Porque Lo estaba haciendo Porque me gustaba Porque quería Un marca página Lo dejé Y nada Lo edité Y no me importó El algoritmo De Instagram Que yo sé Que el próximo post No me va a dar visibilidad Pero bueno Quería La verdad Que quería participar Y fue esa la intención Porque el tiempo Para participar Era limitado Bueno Otra de las cosas Que hice ayer Fue sacar fotos Para Artesana Taller No me gustaba Como quedaba La luz De día Como que me hacía sombras En un lado Y al editarlo Quedaba super expuesta No sé Les juro Que hace 5 días O sea No hace 5 días Sino que durante 5 días Saqué fotos Y no me gustaron Y las que más me convencieron Fueron ayer Que saqué con luz artificial Como que pude controlar Un poco más El tema de las luces Pero no tienes Encanto Que tienen las fotos Con luz natural Entonces Nada Creo que Me voy a resignar Porque ya son 5 veces Que saco fotos Y Tuve un problema Muy groso Con el tema Del perfeccionismo Estuve hablando Sin micro Todo este tiempo No puedo creer No puedo creer Buen día Buenas tardes Buenas noches Hoy es jueves 10 de junio Son casi Las 8 y media Estuve Hoy Trate de descansar Porque Amanecí Vieron que tenía La boca inflamada Después La mandíbula Este ojo Y hoy a la mañana Tenía los dos Así que me levanté Tomé la medicación Y no hice nada De la tienda Salvo Llevar Los pedidos A correo argentino Y a mercado libre Hoy recibí un mensaje De Vivi Craft Que llevó mercadería nueva Me quiero matar Porque yo ya cerré Mi pedido Debe estar por venir Así que no No sé si voy a comprar Pero sí Lo que voy a hacer Aprovechando Que no quiero hacer mucho El tema de la tienda Y demás Es Sentarme A Planificar un poco El tema del contenido Tengo Dos proyectos Dos proyectos Para hacer Les voy a mostrar Un poquito El Álbum Este es el Álbum De Artesana Taller Que hice Miren que Tiene una capacidad Enorme La verdad que El lomo es Ultra grande Lo hice Muy grande Creo que mide Dos pulgadas Y media O dos pulgadas Algo así Debo estar midiendo Dos pulgadas Y es el trabajo Que voy a presentar En Artesana Taller Tengo muy dado vuelta Todo Porque les voy a mostrar Estuve un poquito Modificando Tengo todo desorganizado En los escritorios En el piso Porque estuve un poco Organizando el tema Acá Como pueden ver Lo que hice Fue poner los pegamentos Acá Los de silicona También Atrás Hay Están las máquinas Las mini troqueladoras Que están también acá Están las washi De Evicraft Que están en una caja Que ni siquiera Sabía que tenía Ahí están Troqueles genéricos Que todavía no subí A la tienda Bajé los papeles acá Porque me es Más cómodo Están las carpetitas Estas Para Encuadernación Papeles Abrochadoras Ahí están mis sellos Ahí bien oculto De la luz Y acá Hay como cintas Ahí tengo Las cintas de embalaje Un poco más de papeles Químicos Y acá En estas dos cajas La verdad que no sé qué hay No sé Pero bueno El próximo estante Voy a arreglar Es ese de ahí Estuve sacando fotos De De las washi Para subir Y acá Tengo productos nuevos Que compré Que son Cartón negro Cartón blanco Que le tengo que sacar fotos Y eso Lo que está ahí abajo Es hoja de acuarela Bueno Voy a Planificar un poco El tema del contenido Yo siempre el contenido Antes tenía planificado Un mes Con anticipación Ahora siento que un mes Es como que se pierde La dinámica Se pierde como la alegría De los posts El día a día Entonces Solamente planifico Por 15 días Ya esta semana Se acaba el contenido Así que tengo que planificar Los próximos 15 días Hay sesiones O No sé cómo llamarlo Si Hay como Episodios De cada cosa Que ya está programado Por ejemplo Para Instagram Todo lo que es Cómo crecer en Instagram De manera orgánica Ya tengo el post Para todo el mes Así que eso Me olvido Sale los sábados Creo que a las 3 O a las 6 De la tarde No recuerdo bien el horario Y los tutoriales También tengo Para todo el mes O sea Los posts del sábado Y el domingo Está Los días jueves Trato de subir Contenido de venta Que son cosas Contenido de venta Pero con valor Por ejemplo Hoy es jueves Les recordé El tema de la suscripción Que sigue vigente Y que Tienen el álbum Que va a salir El tutorial gratuito El sábado Porque la verdad Chicas Me está costando muchísimo Editarlo Son como 5 horas Ya Es muy pesado Voy perdiendo Viene Va Y aparte Como le saqué el sonido Hice un montón de cosas Está pesado el tema Eso Todavía no me recuperé Del COVID Entonces es como Esa tos Y ese Sacar el aire Sigue Tuve un montón De caos En este costado Porque estuve trabajando Con la colección De Artesana Taller Porque estoy haciendo El segundo proyecto Que ya lo van a ver Y ayer era miércoles Podcast Me falta el último podcast Para salir en vivo Que son 5 Así que Nada Voy a ver Si puedo mañana Grabarlo O que se yo Volví a retomar ejercicio Estoy volviendo a hacer ejercicio Lo cual me pone muy contenta De a poco Antes quería volver Y me mataba Ahora Vuelvo tranquila De a poco Y de más Estaría bueno Que la cámara Me enfoque a mí Estuvieron Enfocando Todo el tiempo allá Y les voy a mostrar Miren La parte de allá Fíjense la parte De ahí Ahí está Dante Fíjense la parte De ahí Ya está Un montón De las herramientas Que ven ahí Acá en esta zona Ya están subidas Estuve trabajando Estuve trabajando Con mi hermana Para subir las herramientas Así que Todo eso Que vieron recién Ya está subido A la tienda Es un 25% De todo lo que tengo Imagínense Que me faltan Todos los sellos De acá Que es un montón Y me faltan Un montón de cosas Que tengo En las cajas Me está sonando La pava Voy a ir a apagar Bueno Lo que les quería contar Imagínense Que me está faltando En realidad Subir todo el tema De los sellos Subir las hojas Subir un montón de cosas Entonces Bastante bien Bastante mal Porque mi salud Es como que Tengo que me frenar Así que Lo que voy a hacer Básicamente Es Tomármelo más Con calma Ustedes van a ver Poquitos del vlog En Argentina No se puede salir Los sábados Y domingos Así que También eso Me está afectando Psicológicamente No porque tenga La necesidad De salir Yo salí al aire libre Y trataba De no estar Cerca de la gente Y salía en un horario Especial A la mañana Que no hay nadie Pero Es como que Me está afectando Psicológicamente Ya este tema Del encierro Sobre todo Porque no me junto Con mi familia A comer Ni nada de eso Entonces creo que ahí Es donde Seguramente empiece A llamar A mi hermana Para que venga un día Un fin de semana A comer Mi hermana vive acá A media cuadra De mi casa Y tiene los nenes Chiquitos Como Dante Así que Por ahí Empiece Por eso Tengo ganas De hacerme Una compra De De cosas Para scrap Porque quería Hacer un proyecto Y me di cuenta Que no tenía Cintas Para cerrar Los álbumes De tono amarillo Y lila Así que Probablemente Me dedique A hacer esa Comprita Ahora Me compré Agujas Singer De 100 Para Lo que es Jeans Que me recomendaron Así que Estoy con Con ese tema Ahora Tengo pendiente Grabarle un haul De compras Que en realidad No es un haul De compras Sino que A medida Que fui Separando Cosas De la tienda Separe Cosas Para mí Hace un montón Chicas Que no me compro Cosas De scrap La verdad Separa un poquito El tema De scrap Y me empecé A comprar Ropa Para mí Porque no tenía Ropa Para Dante Pero siento Que me merezco Me merezco Algo De scrap Entonces Separe Cosas De la tienda Para mí Después En otro video Se los voy a mostrar Ahora Voy a planificar El contenido Me voy a tomar Las cosas Con calma Y voy a ver Todo lo nuevo Que trajo Vivi Craft Para ver Si sumo Un pedido Esta semana Ya creo Que no Porque mañana Es viernes Pero por ahí La semana Que viene O la otra Ya traer Tengo que pedir Los papeles De duograf Que volaron Y no tengo Ni siquiera Para mí Así que Probablemente Haga Esas dos Cosas Y después Planifique El contenido Voy a seguir Trabajando Hola Viernes 11 De junio Son casi Las nueve y media Estaba ordenando Un poco El tema De los productos De allá Porque hoy Se fue una de las máquinas Esta se está yendo Así que la tengo que llevar A despachar Había sacado fotoproducto El fin de El fin de no Entre semana Y decidí quedarme Con las washi De Evie Craft Les voy a mostrar Estas son las de Happy Y estas son las de Love A ver Ahí Estas son las de Love Claro Digo Total tengo Re pocas washi Porque tengo Estas dos Tiritas Que están acá Estas dos Que están ahí Entonces digo Dale No pasa nada Me quedo con las washi Total son hermosas Pero claro Yo después Haciendo memoria Dije Me parece Que yo tenía En el carrito Devor La marca De las cosas Que compré Comprar más Para las washi Entonces digo No puede ser Claro Me voy a fijar Y tengo una caja Más llena Así que probablemente Termine sin quedarme Aunque son muy lindas No sé la de Love La de Love Es como muy romanticona No me convence mucho No es mi estilo Pero la de Happy La de Happy Es muy linda Miren esta De arcoiris O esta De corazones La verdad Que no las No las uso mucho A las washi Pero quedan Re lindas Adornadas Aparte Dos es como muy poco Pero ahí con cuatro estantes Bueno No sé La cuestión es que no sé Ahora Voy a Lo que voy a hacer Es poner esa máquina La voy a embalar bien Y la voy a llevar A despachar Voy a limpiar Y ordenar un poquito Acá Voy a seguir subiendo Mercadería Pero voy a limpiar Un poquito acá Porque es Mañana, sábado y domingo Voy a generar contenido Que es la parte Que más me gusta De lo que hago Y voy a usar Unos papeles Para trabajar Tengo que hacer El segundo proyecto De artesana taller Que probablemente Lo que haga Es otra casita En forma de casita Quiero hacer las tres Que son los Die cut Los troqueles De la colección Quiero hacer los tres Así que Seguramente Haga la segunda Ya me compré Die cut aparte Porque como que Los usé todos En el primer proyecto Y necesito más Pero bueno Voy a trabajar Con esta colección Que es una colección De una chica Argentina Voy a mostrar un poquito Que es Neón Tonos Pasteles Es muy parecida A la gama De colores De nosotras De De Adela Pero Me gusta mucho El tema De los básicos Me parece muy linda Y tiene este Que es para un lauchat Miren que belleza Y voy a estar trabajando Probablemente con este Haciendo un poquito De shaker Y me estuve Separando cosas De la tienda Cosas que Tengo pocas Y no sé Si voy a reponer Para vender Me separé Algunas cosas Que ya no tengo Y que no sé Si voy a reponer Como por ejemplo Esta cinta De encuadernar Que es una cinta Que la amo Realmente la amo O sea Me quedaron Tres paquetes De los tres paquetes Me parece Me voy a quedar Con los tres Que es una cinta Que está hecha Para lo que es Montar trabajos De arquitectura Entonces Es libre de ácido Tiene un pegamento Súper fuerte Súper fuerte Y no va perdiendo Porque ya tengo Ya tengo proyectos De más de un año Y no van perdiendo Digamos El El pegamento Me quedé Con esta cinta Bifaz Mottets Que si bien Yo uso Esta de Erika Que me gusta un montón El tema Es que Voy viendo Que a medida Que va pasando El tiempo El pegamento Va cediendo Y es una porquería Lo bueno Es que yo siempre Le pongo Pegamento De encuadernar Entonces Resiste más Pero veo Que sí Que no está Siendo buena No sé Esta Esta en particular De este tamaño Me salió buena Pero la otra Que es más finita Que es más o menos Como esta No No me salió bien No me salió bien Entonces No sé Me voy a dedicar a empaquetar Porque si no El día se termina Yo tengo que entrar Ahora en mi relación De trabajo O sea Tengo que ir a trabajar En mi trabajo oficial Como yo le digo El de relación De dependencia Me voy a poner en valor Eso Y me voy a poner a trabajar Porque si no El día no pasa más Chicas No pasa más Hola A ver si me enfoco Hoy es sábado Casi las 12 del mediodía Este es el no glamour De la parte De mi Crash room Y el tema Es así Voy a girar la cámara Y les voy a mostrar Este es el rincón De mi Escritorio Mi escritorio Siempre fue pensado Para que fuera en L Pero Se divide O sea Esta parte Les voy a mostrar Esta parte De acá Es un escritorio Solo Y esta parte De acá Es otro Escritorio Entonces Yo los puedo Desunir De acá Fíjense Que tiene La La hendidura Acá Y este es un soporte Que se ve Ingeniado El carpintero Como para Poder sostener La punta Del escritorio Tengo Cuatro cajoneras De las cuales Cada cajonera Sería de un escritorio Y acá Acá en este rincón Que no puedo acceder Hay un Les voy a mostrar Un enchufe Que está ahí Que lo estaría Necesitando El tema Es así En ese rincón De ahí Ustedes Están viendo Todo este despelote No me da vergüenza Mostrarlo Porque es la vida misma Pero bueno En ese rincón De ahí Como hay mucho espacio Lo que decidí Fue poner cosas De atrás Que no uso Y hay cosas Que no sabía Que tenía Estas son cosas Para sorteos Que separe en su momento Un muñeco roto De Dante Hay mucho polvo Y cosas así Bolsitas Porque tenía Una caja Estos tuppers Que están acá Tengo un tupper Lleno de cosas De candivar Que es lo que hacía antes Estos tuppers Estaban buenísimos Porque los podía sacar Pero Ahora que está Eso ahí Esa cosa rara Que está ahí No puedo sacar Entonces tengo que mover Uno de los muebles Que está acá Pero Nada Me crucé con un montón Un montón de cosas Que sí sabía Que tenía Pero no me acordaba Y ahora que tengo El otro Que se los mostré En los videos anteriores Que me llegó La otra cajonera Lo que voy a hacer Es Por ejemplo Acá tengo Hilos De encuadernación Estos hilos De encuadernación Ya tengo Su lugar Que va a estar ahí Estas cosas Son Cosas Para Candivar De hecho Esto Me lo voy a quedar Porque justo Quería hacer algo Con esto Son bolas Para rellenar Esta no Pero esta de acá Sí Y tengo pensado Hacer algo Justo Pensé Que las tenía Y efectivamente Las tengo Más hilo De encerado Estas son Cajoneras Cajoneras Que Tengo que pintarlas Que las uso Para Candivar Tengo dos Así que las voy a hacer Es sacarlas Lo que voy a hacer Es sacarlas Y pintarlas Acá tengo cosas De un sorteo Que gané Que no sé Donde está el resto Pero ¿Vieron Cuando tenemos Tantas pelotudeces Que no sabemos Que tenemos Ese es Mi estado Para Candivar Yo antes Compraba mucho Fibro fácil Y el tema De fibro fácil Para el Candivar Es primero Que el pegamento Que le ponen No sostienen En tiempo Segundo La verdad Es que sale caro Esto Porque si le llega Entra húmeda Se empieza a expandir La punta Queda horrible Entonces no está bueno La verdad Que yo Recomiendo Que no lo compre Un recargo De una tinta De una impresora Que tengo Allá arriba Cosas de costura Que esto Lo necesitaba La semana pasada Este es Como el guardatuti Finalmente Es el guardatuti Les voy a mostrar Este fue Uno de los primeros Souveniles Que hice Para Dante Para el primer añito Acá se ponen Cosas A ver si Enfocation Acá se pone Golosinas Y desde acá Se va abriendo Y van saliendo El primer añito De Dante A ver si Enfoca De estos De estos me quedaron Un poquito Y nada Son para decorar De hecho voy a ver Si los puedo sacar Para decorar Acá arriba Bueno Este es el guardatuti Definitivamente Estos son Que compré En su momento Creo que Se me rompió Esto iba acá A los costados Sí Esto iba acá A los costados Y lo que es Es el molde De una caja Que lo voy a guardar Para que lo tengan Y para que vean De qué se trata Yo antes hacía Mucho candivar Dejé de hacer Candivar Porque Es caro Candivar O sea Se requiere Mucho tiempo Aparte Estos son Tubos de ensayo Para poner Golosinas Y estos son También Son todos Souvenir Yo lo que voy a hacer Es guardármelos Ahora Porque los voy a usar Para Dante Los voy a sacar De acá O sea Esto de acá Va a salir Los voy a poner Una bolsa Y esta Que me va a quedar Libre Lo voy a usar Para poner Los juguetes De antes Que andan tirados Por ahí Esto es Una de las cajas Así que Lo que voy a hacer Es esto Me lo voy a dejar Para pintar Porque lo voy a utilizar Esto de fibro fácil Acá Junto con los Hilos encerados Para Ponerlos ahí Y me voy Con la otra Para ver que tengo Bueno Lo mismo Bolsitas Bolsotas Cosas para Bueno Esta es la que yo quería Esto Para allá Finalmente Esto es lo que yo quería Y estaba buscando Que es Todo lo de telas Telas Todos estos Son telas Que uso Para hacer A Dante Trajes Cosas que nos piden Del jardín Están todas acá Que son las que yo uso Para Para hacerle Los proyectos La capa Tengo Tengo Muchas telas Y lo que voy a hacer Va a ser Separar Las telas Que uso Para Dante De las que uso Para mí Estos son Los fondos Para hacer Los Candibar Los fondos Y también Allá tengo más Que son Los caminitos Pero la mayoría Son telas Para hacerle Cosas a Dante Para el jardín Así que Eso se queda Lo voy a separar Y se queda ahí Acá tengo Esto que no sé Cómo se llama Que es el relleno Cuando le tuve que hacer Tuvimos que hacer Con Dante Un muñeco Para el jardín Usé eso Esto Es una tela Que es un caminito También Todo Candibar Chicos Todo Candibar Son algunas cosas Que me fui quedando Disfraces De Dante Que estos Disfraces De Dante Ya tiene Arriba Él Un lugar Donde están Sus disfraces Así que esto Me lo voy a llevar Tool Que justo Estaba necesitando La verdad Que es un pedazo Medio choto Perdón Es un pedazo Medio feo Pero me sirve igual Porque necesito Para hacer Shakers Acá Hay más Está buenísimo Y Mis amadas Lanas Porque sé De algo que me gusta Tejer De hecho No sé Donde están Mis Agujas De dos Mis dos Agujas Miren Lana Miren que belleza Yo hice Un amigurumi Con estas lanas Que no es hilo No queda También el amigurumi Pero Quería probar Y por eso Compré Esos colores Creo que Las telas Las voy a seguir Guardando acá Porque creo Que están bien Guardadas ahí Sin embargo Todo lo de Candibar Va a volar Ahora Vamos a Lo que Me gusta Que son las telas De encuadernación Miren esta Miren que belleza Acá en otro color Acá Hay más Miren Esta de acá Que la voy a usar Son retacitos De telas Que compro Para hacer Encuadernación Esto es Impermeable Que Me gusta Cuando hacía Encuadernación Tenía un montón Las usaba Acá hay más ¿Cómo se llama esto? Que recién dije En el nombre Y ahora no lo sé Ay no sé Cómo se llama Esto Es un engancho Tool Hilo Hilo Siempre es importante Tener hilo Cuando uno hace Candibar Y esto también Es parte De encuadernación Todo esto Está acá Seguramente Se va a quedar acá Pero no Ahí El resto Sí Estos son Estos son Adornitos Del Candibar Delante Los tengo acá Me parece que los voy a sacar Porque se están rompiendo Y en fin Bueno Voy a ordenar todo Voy a dejar esto a la vista Para Poder Tenerlos Y poder Usarlos Ahora Y voy a acomodar Ese rincón Que la verdad No está bueno Porque no puedo acceder Se punta mucho mugre Así que Hoy toca Organizar un poco El crash room Saqué muchas cosas Acá Muchas cosas Que voy a tener que buscar Un lugar Pero tengo espacio Tengo espacio Y si no Lo hago Y separo cosas Para vender Así que voy a estar En eso En un ratito Y después Volvemos Que quiero contarles Algo